El juicio en contra del presidente de la República, Guillermo Lazo, tambalea en la Asamblea Nacional. A pesar de que apenas han transcurrido tres días de comparecencias y faltan siete para completar la práctica de la prueba, el tema central son los votos. Para una eventual destitución del primer mandatario se necesita mayoría calificada, es decir, 92 voluntades. Las organizaciones políticas que apoyan el juicio político son UNES, que cuenta con 47 votos, y el Partido Social Cristiano con 16, un total de 63 que serían los votos seguros. Siempre he sido yo muy cauta y a ustedes les constará muy cauta en decir que efectivamente hay los votos para cualquier votación. Así sean 70 votos, yo prefiero siempre personalmente evitar cualquier aseveración. En este momento a mí lo que me queda es apelar al sentido de patria que debemos tener quienes estamos en esta legislatura ostentando un cargo de elección popular. Y este sentido de patria implica que un presidente está caído, que un presidente no tiene la aceptación popular y que como institución también en esa baja de aceptación popular, tenemos que tomar una decisión histórica. En un inicio Pachacútic fue radical en señalar que apoyaría la destitución del presidente de la República si la Corte Constitucional daba paso y el proceso regresaba a la Asamblea Nacional. Ahora el escenario es otro, más cauto. Es temprano, imagínense a un juez que antes del juicio le digan, ¿cómo le va? ¿Le va a condenar o no le va a condenar? Entonces esperemos, valoremos la prueba aquí. La valoración política tenemos que hacerlo. Aquí, atrás de ese juicio político también quién está. Pero Pachacútic también es una organización política que en los últimos meses ha evidenciado fragmentaciones. Y esto también podría verse en la votación por la destitución del presidente Lazo. Es más, una de sus miembros, Mireia Pazmiño, es proponente del juicio político. Lo mismo ocurre en Izquierda Democrática. A más de las divisiones en esta bancada tampoco hay una postura que avizore la posible salida del presidente Lazo. ¿Cómo podemos nosotros en este momento decir que si vamos o no a poner los votos para la destitución o no del presidente Lazo? Porque me cae bien, porque me cae mal. Es una manera irresponsable de hacerlo. Primero hay que ver cuáles son las pruebas de descargo por parte de Lazo y ahí nosotros hacemos un análisis tanto técnico, jurídico y político para poner los votos por parte de Izquierda Democrática. Entre Pachacútic, que cuenta con 27 voluntades, y la Izquierda Democrática, que tiene 17 votos, suman 44, que serían determinantes para definir una eventual destitución del presidente Lazo. A esto se suma el comunicado emitido por la bancada correísta la tarde del miércoles, en donde señalan que ante la crisis que afronta el país en diferentes sectores, la respuesta sería la muerte cruzada. Lo hemos dicho desde el inicio, no tienen el voto porque no tienen los respaldos ni de su propia bancada. Desde el momento uno que se recogieron las firmas para presentar la solicitud de juicio político, ni siquiera alcanzaron las 80 que representan las bancadas proponentes de este proceso. Este escenario solo podrá aclararse cuando el juicio político llegue al pleno de la Asamblea Nacional, y para eso faltan al menos tres semanas. El destino del país se definirá con el voto de los legisladores. Para UCSG Noticias, Adriana Bermeo. Gracias. Gracias.